Eh, muchas gracias, Sevilla. Y hay cuatro gatos. Sí o no? Hay cuatro lindolos. Eso pasa muy a la gente. Eh, muchas gracias, eh, Sidney. Qué cojones. Ni siquiera están en Sidney. Eso nos pasa mucho a nosotros. Eh, buenas noches. Europa. Buenas noches, Eurasia. Bueno, esta canción lleva por título Cosas que hacer en Islandia. O sea, yo nos pregunté Coño, ¿qué están haciendo ahora? Capullito de Jerez, por ejemplo. ¿Qué está haciendo ahora José Coronado? O de Pedro. Cosas súper graciosas. Es nacional de Pedro ahora. De Pedro seguro que está jugando al parchís. Va por la calle con una flor de esas que hace y echa agua. Hola, soy de Pedro. Súper serio, soy de Pedro. Pa, pa,asma, moqui, moqui. Bueno, lui dice Hola, encantado de conocerte. Ah, una mano de coña. El niño de Pedro siempre con tus chistes. Mira, te traigo un regalo. Así se las gastan, de Pedro. ¿Cómo venís? El señor Hernández. Me gustas, de Pedro. Me gustas. Me gustas mucho. Bueno, cosas que hacer en Islandia. ¿Qué estará haciendo Bjork? ¿Habrá corrido y ahora tendrá fuato? ¿O estará chuflando fuerte un silbato? ¿O su vida a un poste vestida de palo? ¿Qué estará haciendo Bjork? ¿Estarán cogiendo carrerilla pa' saltar el plinto? ¿Visitando a su primo chintas minutos? ¿O cogiendo carrerilla pa' saltar el plinto? ¿Qué digo? ¿Qué estará haciendo Bjork? ¿Estará aprendiendo a nadar a braza? ¿O colgad unos cedas de Pedro en la terraza? ¿Para que no se le coman los geradios y las mica? ¿Qué estará haciendo Bjork? ¿Estará subiendo el canche en chunga y haciendo cumbre? ¿O metiendo los dedos en un enchufe? ¿O buscando en el íctunes a los gandunes? ¡Venga, todos! ¿Qué estará haciendo Bjork? ¡Venga, todos! Tal vez coger del suelo un aguacate ¡Lanzarlo al aire! ¡Y darle con un bate! ¡Y darle con un bate! ¡Y repetir todo este proceso! ¡Con un tomate! ¡Con un tomate! A todos ¿Qué estará haciendo Bjorn? ¿Estará haciendo los deberes con su hijo el ceporro? Tiene tres. Es el segundo el que no... Está en el público lento. O bebiendo de una litrona morro O dejándose el pelo largo por detrás en plan calor O sea, en plan Andy Lucas, primera época.